Señores, el pequeño de Baní, José Ramírez, candidato en las últimas cinco temporadas, está quedando prácticamente en el top cinco para ser nombrado MVP. Lamentablemente se ha chocado con unas cuantas personalidades ahí que ha puesto buenos números, pero en esta temporada también tiene buenos números, con promedios sobre los 2.80, con más de 20 cuadrangulares y prácticamente 90 carreras impulsadas en este momento y un OPS sobre los 900. Hay que tener en cuenta que José Ramírez es uno de los pocos dominicanos que se mantiene con esa consistencia a través de los años en las grandes ligas.